Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a ver algo diferente, este mando de Xbox One. A mi amigo se le empezó a estropear el joystick derecho, de tal manera que se queda siempre pillado de una posición, de la manera que vemos a continuación. Así que en este vídeo vamos a intentar repararlo, cambiando ese joystick. ¿Me acompañáis? Empecemos desmontando el mando. Hay 5 tornillos, uno detrás de la pegatina donde va ubicado la batería. Y los otros 4 restantes hay que quitar las piezas de las cuales estoy intentando quitar ahora mismo, que son las mismas piezas donde agarramos el mando y así poder acceder al resto de la placa. Bien, acto seguido, en las 4 esquinas tenemos ubicados los tornillos que comentaba, los 4 restantes. Así que, sacándolos, podremos desmontar todo el chasis. Ya solo nos quedaría levantar el embellecedor de la parte superior del mando. El inferior de igual manera también se desprende con facilidad, no es necesario ningún tornillo de más. Como comentaba, con sacar la placa entera, el chasis inferior queda suelto completamente, quedándonos con el resto de la placa para seguir trabajando en la reparación. Quitamos los botones del joystick y como vemos en el derecho, se queda siempre de una posición, no vuelve hacia el centro. Por lo tanto, su reemplazo y debería quedar filete. Por la parte trasera de la placa, toca desoldar los cables de los motores de vibración. Y de igual manera, desoldar los cables de conexión de datos. De tal forma que nos quede la placa libre para poder trabajarla con comodidad. Y aquí tenemos la placa que nos interesa, la superior, la que tiene los joysticks. Y como vemos, este es el joystick que tenemos que cambiar. Desde esa página china online, he adquirido este pack de joysticks para Xbox One. Son los que vamos a utilizar para cambiarlos en este mando. Así que manos a la obra, como extractor de estaño voy a usar esta bomba de succión. Lo podéis encontrar en Aliexpress, dejaré el link de compra en la descripción del vídeo. Primero que nada, voy a renovar el estaño con el que voy a fundir y remover, para que de esta manera se pueda desoldar con más facilidad. Ya lista la zona, con la pistola de calor a unos 280 o 300 grados, le vamos dando la placa. Con cuidado, no tan directo como lo hice yo, por si las moscas. Y con la bomba de succión, vamos succionando todo el estaño. Una vez limpio los contactos, vamos a proceder con una pinza a quitar el joystick. Como veis, sale como mantequilla. Y ya solo nos quedaría colocar el nuevo joystick, soldarlo y probarlo. Y así es que ha quedado el joystick colocado, con cuidado y bien ensamblado. Genial, esto pinta muy bien. Y ya que estaba, cambiaba los dos, así que haremos lo mismo con el otro joystick. Un poco de flux, desoldar, quitar y colocar el nuevo. Al quitar este segundo, se nos vino el plástico derretido. Es normal, no pasa absolutamente nada. Se puede limpiar sin ningún tipo de inconveniente en placa. Y montar el nuevo. Que satisfacción da cuando encajen las cosas como un guante, ¿verdad? Y lo mismo, un poco de estaño en todos los pads y a correr. Llega la hora de limpiar la placa y ensamblarlo todo. Y posteriormente, probarlo. Crucemos dedos, chicos. Recordar, chicos. Hay que volver a soldar los motores de vibración y los cables de conexión de datos. Y posteriormente, limpiar los restos de flux. No se entra en el capítulo 2. Estar en la�. YCu 졸. Y cuatro. Y cuarto. Tambiénθεimos el quadrado. Y cu-�attro. Y Archives. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Y cuatro. Tenemos que conocer. Gracias por ver el video. Antes de colocar el embellecedor de arriba debemos de colocar los botones de los joysticks. Y listo, quedaron como de fábrica. Si sucede que se quedan nuevamente en una posición es porque se tiene que mover bastante el joystick. De esta manera se autolubrica. Así que ya por último colocaremos la carcasa superior, atornillaremos y probaremos este mando y ver si ha dado resultado cambiar el joystick. ¡Gracias! Y listo, ya tenemos el mando montado al 100%. Lo mejor es que parece que nadie le ha metido mano. Por lo tanto, vamos a conectarlo al ordenador y probemos un videojuego como por ejemplo Call of Duty que hace uso de estos dos joysticks. Conectando y energizando el mando parece que enciende sin ningún tipo de problema. Es decir, que no hay ningún cortocircuito y parece funcionar como corresponde. Es más, me ha vibrado, así que vamos a darle caña. Pero todo no era coser y cantar, puesto que el muñeco lentamente giraba la cabeza hacia abajo. Así que, tras muchos intentos, me di cuenta que una de las pistas de los pads que hace conexión con el joystick estaba estropeado. Por lo tanto, recupere la pista y lo soldé nuevamente, quedando como resultado lo que vemos a continuación. Así que sí chicos, al fin hemos hecho funcionar este mando. Siento mucho no haber podido grabar la reparación de la pista. Pero nada más que juntar la pista con el pad. Y de esta manera, al montar el joystick nuevamente, quedó de maravilla, como estamos viendo a continuación. Call of Duty funcionando sin ningún inconveniente. Los dos joysticks perfectos. Por supuesto, el resto de botones no se han visto afectados de ninguna manera. Por lo tanto, funciona todo a la perfección. Por lo tanto, mi amigo va a poder disfrutar del mando por muchísimo tiempo más. También quise jugar a un juegazo, como el que es Forza Horizon 5, con unos graficazos. El mando se comporta de maravilla, así que damos por concluida esta gran reparación. Así que ya, llegamos al final del vídeo. Muchas gracias por verlo. Una manita para arriba se agradece. Suscríbete y hazte miembro si realmente quieres apoyar el contenido de mi canal. Así que con este y mucho más, nos vemos en el próximo vídeo.